Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y hoy os voy a contar una forma de conseguir el pase de batalla gratuito, ¿vale? Gratis, el pase de batalla, el que todo el mundo conoce, conseguirlo gratis. La de la gente, Enrique, pero eso no puede ser. Sí puede ser. Tú, escúchame. O sea, y ten un poquito de paciencia, que es lo que hace falta por ahí. Un montón de paciencia. Pero bueno, el caso, chicos, fijaos. Ha salido un nuevo pase de batalla. Hay mucha gente que me dice, Enrique, no me lo puedo comprar. Porque no puede. Básicamente hay gente que no puede comprarse, no pasa nada. O sea, eso es obvio. Hay gente que no puede pillárselo por cualquier situación, ¿vale? Y, por ejemplo, yo hoy. Hoy no puedo. He intentado comprármelo y ponía que no se logueaba la cuenta. Tengo que irme al este a hablar por teléfono para que me lo puedan loguear. Se me ha quitado. Pero bueno, no pasa nada. Eso es lo de menos. El caso, que básicamente, chicos, conseguir el pase de batalla gratuito ya es posible porque los de Pixel Gun han puesto una cosa bastante chula, ¿vale? Que tenéis que ver. Mira, lo primero de todo tenéis que saber una cosa. Si tú vas haciendo misiones diarias, fijaos. Si tú vas haciendo las misiones que tenéis aquí poquito a poquito, ¿vale? Cada 19 horas va saliendo nuevas misiones. Cada dos días, ¿veis? Lo ponen aquí. Cada tres, cada ocho. Vale, vosotros podéis conseguir el pase de batalla en unos 15 días. Más o menos. Un poquito más. Y de todas formas, da igual porque son 58 días de pase de batalla. O sea, tenéis tiempo de sobra para conseguir todo el pase y comprarlo, ¿vale? Pero os voy a decir un truquito. Mira, os comento. Vosotros hacéis todas las misiones que podáis, gratuitas, las normales, para ir avanzando, ¿vale? Poquito a poquito. Os irán dando cositas, ¿vale? Pero aparte, os irán dando tickets. Por aquí hay 20, por aquí hay otros 20 y por aquí hay otros 20. Que son las primeras páginas que vais a conseguir vosotros haciendo misiones normales. En los primeros días, las primeras dos semanas, ¿vale? Vale, pero hay otra forma nueva con la que podéis sacar un montón de tickets. Y es, atentos a esto, esto a lo mejor la gente no lo sabe. Hay poca gente que lo sabe, pero a lo mejor hay mucha gente que ya lo sabe. Pero si tú le das al símbolo del dinerito, arriba, te sale un nuevo sistema, chicos. Que sería el de conseguir, atentos, tickets viendo anuncios. Bueno, tickets y, fijaos, y coronas de esas. Por lo tanto, aquí te dan 35 tickets diarios. Y espérate un momento, ni siquiera son diarios. Son cada 11 horas. Creo que podéis verlo cada 11 horas. Entonces, no son 20 días, son 10. Porque si hay gente lista, que lo somos, chicos, y lo ve por la mañana y luego por la noche antes de dormir, pues ya está. Cuando tú consigues los niveles jugando, ¿vale? A las misiones. Cuando tú consigues los niveles del pase de batalla, imaginaos que llegáis hasta aquí. Y cuando llegáis aquí, justamente, por ejemplo, imaginaos hasta aquí. De repente ya tenéis el dinero ahorrado, o sea, suficiente con los anuncios, para comprar el pase. Bueno, no pasa nada. Todo lo que habéis hecho se queda guardado. Y podéis ir pillándolo uno a uno. Pum, pum, pum. Vais canjeando. Y de hecho es divertido. Mola un montón canjear todo de golpe. Así que, chicos, el pase de batalla, actualmente, vosotros podéis tenerlo gratis. Ya está. O sea, ya no podéis ponerme en los comentarios, Enrique, es que yo no me lo he podido comprar. No me lo han podido comprar. Enrique, me lo regalas, hace un sorteo de pases. No, 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 ya no lo pongáis más porque eso ya no vale, chicos. Es decir, con este truco que os acabo de decir, que ni siquiera es un truco, es algo normal y corriente, ya lo podéis conseguir vosotros por vosotros mismos. ¿De acuerdo? Eso sí, tenéis que tener paciencia. Os recuerdo que este pase de batalla dura como dos meses enteros de verano. Ahí arriba lo ponen, 58. ¿Qué más da que vosotros estéis 20 días sin pase de batalla? Vais a llegar hasta aquí o hasta aquí. Está muy bien, macho. Y luego podéis coger todas las recompensas de golpe. Porque cuando activas el pase de batalla, cuando lo activas, ¿veis? 600. Cuando lo activas, automáticamente, todo lo que has ganado, también te lo dan, ¿eh? No te lo quitan. Así que, tío, podéis conseguirlo, chicos. Hoy en día, el pase de batalla se puede conseguir gratuito. ¿Qué se puede, chicos? Es fácil. Así que nada, espero que os haya ayudado este vídeo. Es muy cortito, simplemente quería mostraros que se puede conseguir gratuitamente. Yo pensaba que era una vez al día y es que es mejor todavía. Son muchas veces al día. Así que son dos veces al día. Así que, chicos, no tenéis excusa para pillaros el pase. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!